... un pueblo bien informado, con una conciencia crítica. Y además, tenemos un pueblo con una gran conciencia política de su papel en la historia. Lo vimos ayer, a esta misma hora son las 5 y 57 minutos de la noche, de hoy 18 de noviembre. El 18 de noviembre del año 2014, ayer estuvimos en una jornada maravillosa. La clausura del primer congreso de la clase obrera. Y el documento que me entregaron, que después trabajé en los anuncios, las palabras, el intercambio que hicimos con los trabajadores allá en el poliedro, con los dirigentes y las dirigentes de la clase obrera, extraordinario. Fíjense ustedes la conciencia que hay. Un documento que toca como primer tema de interés el desarrollo y el crecimiento económico de la patria, dentro del modelo de justa distribución, justa inversión de la riqueza nacional. La producción de la riqueza nacional para los grandes objetivos del desarrollo social, de infraestructura, físico, material, de la patria. Fue el primer punto que la clase obrera me entregó ayer. Y cuando digo clase obrera, digo trabajador, digo trabajadora, digo hombre, digo mujer productiva. La fuerza productiva de la patria y la clase obrera, queridos compatriotas que me escuchan, les agradezco este congreso que han hecho, las propuestas que me han traído, las decisiones que tomé el día de ayer. El próximo 28 de noviembre vamos a instalar el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la clase obrera. Va a ser un día histórico, el 28 de noviembre, aquí en Caracas. Vamos a elegir un lugar especial, porque vienen más de dos mil delegados de base, dirigentes allí. Ya no es la vieja burocracia sindical, sindicalerismo adecocopellano, que luego terminó asimilando a los restos de otras cosas que hubo por allí. Ahora es un movimiento de trabajadores, pujante, de base, muy legítimo, muy democrático, muy combativo. Y yo le pedí que el día de ayer, 16 de noviembre, perdón, 17 de noviembre, el día de ayer, no lo tomáramos como el final de un congreso. El punto de llegada de los caminos, no, que lo tomáramos como lo hemos tomado. El congreso de la clase obrera, como muchas de las acciones, como esta jornada de trabajo hoy, 28 de noviembre, 2014, es el inicio de un camino de una nueva etapa en el largo transitar de la revolución bolivariana que tiene más de dos siglos y en el transitar de 15 años de refundación de la patria. Esa es la verdad verdadera. 15 años refundando la patria. Nos estamos preparando para los eventos de los 15 años. Por ahí se está preparando Herodes también, afilando los cuchillos, el asesino de Ramo Verde y sus cómplices nacionales e internacionales, los Herodes de esta época, afilando los cuchillos, pues ahí sí, nos descuidamos y matan a la niña de 15 años. Trataron de asesinarla, esta niña, cuando tenía 2, 3 años, a abril 2003, 2002. Trataron de asesinarla, pero salieron los padres y las madres de la nueva república, de nuestra constitución, a abrazarla, a protegerla, a acompañarla. Y por eso esta niña la salvaron del secuestro. Recuerdan ustedes, ¿verdad? La salvaron para siempre. Y la protegieron y ya la niña va a cumplir 15 años. Y la niña es superdotada. Es de esa persona, en este caso, este cuerpo constitucional, se asemeja a aquellas personas que se han levantado en la lucha, en la vida, y tienen una inteligencia especial que solo la da la lucha, el esfuerzo, el trabajo y el amor. Es una niña superdotada. Es un genio, esta niña. Y acaba, va a cumplir los primeros 15 años. Y los vamos a celebrar, como ustedes saben, con el pueblo en la calle. Ya se anunciará la jornada para celebrar los 15 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que es nuestro marco de trabajo para seguir refundando la patria. El proceso constituyente no terminó, pasó a la fase que llamaba el comandante Chávez por allá. Cuando andábamos por las calles de Venezuela en el año 94, 95, 96, el comandante Chávez llamaba a esta fase que estamos viviendo, decía, era la fase más larga de la revolución constituyente. Era la fase ejecutiva, llamaba el comandante Chávez en su momento. La fase ejecutiva que arrancaba con la refundación de la República y que iba expandiéndose, creciendo, desarrollándose, diversificándose. Y así es, hoy tenemos, como ustedes saben, ofensiva de leyes habilitantes en la economía. Aquí están los ministros, vicepresidentes de la economía. Voy a ponerle el ejecútese con la firma presidencial de este presidente obrero que está aquí, presidente pueblo. Voy a firmar, como si fuera tu firma, compatriota, porque es tu firma, voy a firmar 28 leyes habilitantes para la diversificación, el crecimiento y el desarrollo económico de la patria. Esto es lo que se llama ponerse las pilas adelantados para tener un 2015 de desarrollo, de ofensiva socialista productiva. Es el compromiso, ¿verdad? Yo ayer juré un pacto de sangre con los trabajadores y las trabajadoras de la patria, con los hombres y mujeres de la patria. Lo juré allí, frente a la clase obrera. Y lo vamos a cumplir ampliamente. Les digo que luego de salir de allí, de ese congreso de trabajadores, nos quedamos unas cuatro horas en el mismo poliedro trabajando, revisando las leyes. Aquí cargo parte de las leyes. Aquí están las 28 leyes que vamos a dictar hoy, que voy a firmar hoy. 28 leyes vinculadas a la economía. Y en esa jornada de trabajo que desarrollamos ayer, luego del congreso, revisamos uno por uno los compromisos con los trabajadores. Allí estuvieron varios dirigentes, Osvaldo Vera, Huil Rangel, Francisco Torrealba, el recién designado jefe del sistema presidencial para empresas ocupadas, recuperadas y nacionalizadas, licenciado Juan Arias, y los vicepresidentes y ministros de la economía. Viendo uno por uno, bueno, los aspectos del plan, de la ofensiva económica productiva socialista, que ya está, digamos, con los motores calientes avanzando. La base, quiero referirme a esto con detalle, compañeros ministros, todo lo que hemos hecho en el año 2014 y parte del 2013 para resistir frente a la arremetida de la guerra económica, de la burguesía, todo lo que hemos hecho, todo, es la base, el punto de partida de una nueva etapa donde debemos, por la vía de una estrategia productiva, integral, diversificada, de carácter socialista, nuestra socialista, desde que amanezca el primero de enero del 2015, arrancar una ofensiva definitiva de resolución, de problemas fundamentales, de nudos, de retardos en los procesos económicos, pero sobre todo, sobre todo, convoco al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios que quieran patrióticamente incorporarse a esta ofensiva, sobre todo, de resolución definitiva, en esta etapa de la revolución, de todo lo que ha sido la guerra y el sabotaje económico contra la producción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el contrabando de extracción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el remarcaje, la especulación, los precios inflados, inducidos, es una batalla permanente, y nosotros, por nuestro pueblo, y con nuestro pueblo debemos ganarla, ganarla. nosotros, de verdad, hubiéramos y aspiramos a que los sectores de la burguesía que han enloquecido, auspiciados por sectores de la ultraderecha internacional, que pretendían y han pretendido este año tantos daños contra Venezuela, de verdad, con todo lo que hemos hecho, buscábamos que la economía marchara sobre la base de un esfuerzo común, en lo productivo, mixto, del sector privado, grande, mediano, pequeño. Gracias.